sobre lo que es la parte de rehabilitación cardíaca. Y primero tenemos que recordar algunos conceptos básicos para entender la parte de rehabilitación cardíaca. ¿Ustedes ya llevaron un cardíaco? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, ya. Entonces, de repente ya han hecho pruebas de esfuerzo y todas esas cosas, o tienen nociones de eso, pero hoy vamos a repasarlo para que se pueda entender mejor todas las fases de la rehabilitación cardíaca. Entonces, teníamos que recordar lo que era la frecuencia cardíaca máxima, a qué se refiere, calcula, la frecuencia cardíaca de entrenamiento o de carbonin, la escala de Bohr modificada y qué son los METS, ¿no? Y en base a eso se ve toda la parte de rehabilitación cardíaca y todo lo que es la indicación del ejercicio también. Bueno, entonces... Tenemos que recordar que la frecuencia cardíaca máxima se calcula para los hombres, 220 menos la edad y 210 menos la edad en el caso de mujeres. Bueno, existen un montón de fórmulas para calcular la frecuencia cardíaca máxima, pero esta es la más conocida, la que más se utiliza en casi todos los lugares, ¿no? Entonces, viendo un ejemplo, tendríamos acá, por ejemplo, un paciente varón de 60 años, ¿no? Su frecuencia cardíaca máxima sería 220 menos la edad, en este caso 220 menos 60, sería 160 latidos por minuto, ¿no? Y en el caso de ser mujer, sería 210 menos 60, ¿no? Sería 150 latidos por minuto, ¿ok? Entonces, la frecuencia cardíaca máxima tendría que ser 220 menos la edad en el caso de los hombres y 210 menos la edad en el caso de las mujeres. Entonces, vamos a ver lo que es la frecuencia cardíaca de entrenamiento de carbón. Entonces, para eso también se tiene que saber o calcular la frecuencia cardíaca máxima. Tenemos que tener la frecuencia cardíaca en reposo y la intensidad del ejercicio a la que queremos llegar, ¿no? Y entonces, la fórmula es... La frecuencia cardíaca de entrenamiento es igual a la frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca en reposo por la intensidad del ejercicio, ¿no? Más la frecuencia cardíaca de reposo. Entonces, esta sería la fórmula de carbón para hallar la frecuencia cardíaca de entrenamiento. Entonces, acá tenemos la intensidad, ¿no? Más o menos si tenemos entre un 50 y 60%, ¿no? Vamos a tener beneficios, sobre todo en la recuperación después de los ejercicios intensos. Si es de 60 a 70, entonces aumenta la actividad metabólica, ¿no? Si es moderada, entonces tenemos un 70, un 70%, entonces vamos a mejorar la capacidad aeróbica. Si es de 80, un 90%, tenemos la tolerancia anaeróbica, ¿no? Y cuando es de 90, un 100% ya es máxima. Y, bueno, es para aumentar el sprint, ¿no? En las carreras, o sea, ya cuando está terminando la carrera y uno hace el máximo esfuerzo para ganar más velocidad, entonces es el sprint, ¿no? Entonces, viendo un ejemplo de la frecuencia cardíaca de entrenamiento de carbón, tendríamos, recordando la fórmula, ¿no? Frecuencia K máxima menos la frecuencia cardíaca de reposo por la intensidad, más la frecuencia cardíaca en reposo, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente varón de 50 años, nos acordamos cómo calcular la frecuencia cardíaca máxima, que era 220 menos la edad, ¿no? Que sería eso de acá, ¿no? Que serían 170 gradidos por minuto, ¿no? Menos 80, que sería la frecuencia cardíaca en reposo, por la intensidad, más la frecuencia cardíaca en reposo, ¿no? Entonces, haciendo la operación, nos sale 140 gradidos por minuto, que sería la frecuencia cardíaca en entrenamiento, con una intensidad de 70%, ¿no? Acuérdense que la intensidad a 70% más o menos era para mejorar la parte aeróbica, ¿no? La potencia aeróbica. ¿Hasta ahí está todo claro? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, bueno, es que igual son fórmulas que hay que acordarse, pero es importante cuando quieren calcular la frecuencia cardíaca máxima, sobre todo, ¿no? Que la que se usa bastante. Y si quieren hacer una frecuencia cardíaca de entrenamiento, ¿no? Con algún fin específico, específico, entonces podrían calcular la frecuencia cardíaca de entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, si quieren mejorar el metabolismo, ¿no? De una persona, si ustedes ya saben que la frecuencia, la intensidad va a ser más o menos entre 60 y 70%, ¿no? Entonces, con eso ustedes podrían sacar la frecuencia cardíaca de entrenamiento y de acuerdo a la edad de la persona, si es hombre o mujer, y también con eso entrenar y saben que esa frecuencia cardíaca de entrenamiento es la que tiene que llegar para que el ritmo metabólico sea mucho mejor, ¿no? Igual que si ustedes quieren mejorar la capacidad aeróbica, entonces tienen que hacer un poquito más y con eso van calculando la frecuencia cardíaca de entrenamiento es importante, ¿no? Obviamente, pues va, para todos no va a funcionar igual porque va a depender de muchos factores también del paciente, ¿no? Entonces, alguna vez me preguntaron que entonces al paciente mayor le sería más fácil bajar de peso porque aumentaríamos el ritmo metabólico, pero tampoco no es así tan cierto porque obviamente el metabolismo de una persona mayor es diferente que el metabolismo de una persona más joven, ¿no? Pero de todas maneras, con la frecuencia cardíaca podemos tener una idea de cuánto es lo que podríamos llegar sin hacer daño, ¿no? Para mejorar las condiciones del paciente. Entonces, también tenemos que recordar lo que es la escala de Bohr, ¿no? La escala de Bohr modificada porque la anterior iba hasta antes, estaba hasta 10 nada más, entonces es mucho más fácil para graduar, ¿ya? Es una escala numérica, pero también puede tener, pues, este, caritas felices o caritas tristes o, bueno, medias estresadas para ver la intensidad del ejercicio porque a veces es difícil saber cuánto de esfuerzo le está costando al paciente hacer determinado ejercicio, ¿no? Entonces, la escala de Bohr se ha creado para eso, para ver qué tanto esfuerzo le está costando al paciente hacer algún tipo de actividad determinada, ¿no? Y esto es lo que se ha visto, que tiene una buena correlación con la frecuencia cardíaca y la intensidad del ejercicio. Entonces, si ustedes por ahí no pueden saber cómo está el paciente, digamos que no pueden ver ahorita la frecuencia cardíaca o qué tan intenso está haciendo el ejercicio del paciente, ¿no? O qué tan intenso lo siente, ustedes podrían hacer la escala de Bohr, ¿no? Y decir qué tanto por ahí el paciente siente la intensidad del ejercicio. Y ahorita en estos tiempos, con lo que es la telemedicina o teletrabajo, teleorientación, yo no puedo, pues, decirle al paciente bueno, mírase el pulso, ¿no? O sea, si el paciente nunca aprendió a tomarse el pulso, va a ser bien difícil que les dé un dato más o menos preciso, ¿no? Entonces, ustedes podrían decirle, bueno, va a hacer ejercicio, va a hacer tal cosa y después le preguntan, a ver, viene esta figurita, ¿cómo le ha parecido el ejercicio, no? Qué tan intenso ha sido, qué tan suave. Entonces, con eso ustedes podrían sacar más o menos la intensidad del ejercicio que el paciente está haciendo, ¿ok? También sirve, por ejemplo, cuando el paciente toma algún tipo de medicamento, ¿no? Y a veces la frecuencia de carrera, pues, no aumenta en relación a la actividad, pero igual el paciente lo va a sentir de una manera determinada y les puede dar una idea de qué está sintiendo el paciente el ejercicio, o sea, qué tan intenso es el ejercicio para ese paciente, ¿no? Entonces, esto se, obviamente se recomienda usar la escala de Bohr junto con el monitoreo de, bueno, la frecuencia cardíaca y sobre todo los que quieren medicamentos, ¿no? Entonces, se puede usar también para eso, ¿no? Como les mencionaba anteriormente. Entonces, la escala de Bohr nos da una idea de cómo está sintiendo el paciente la densidad del ejercicio que uno le ha sugerido hacer, ¿no? Y para que pueda hacer un monitoreo. Obviamente, el paciente va mejorando en su capacidad y, pues, va sintiendo el ejercicio no tan intenso, no tan duro, ¿no? Y puede ir trabajando más cosas. El otro concepto que tenemos que recordar es los METs, que vienen a ser los equivalentes a hólicos, ¿no? Que significa que cuánto de oxígeno se gasta en función a la actividad que el paciente haga, ¿no? Entonces, se mide o se expresa en mililitros de oxígeno por kilo de peso y por minuto, ¿no? Entonces, un METs, un equivalente metabólico, viene a ser 3.5 mililitros de oxígeno por kilo o por tono, ¿no? Obviamente, un paciente estándar, ¿no? Entonces, algunas actividades que tienen que recordar, porque a veces ustedes le van a mandar a hacer a los pacientes algún tipo de actividad determinada. Ustedes tienen que saber más o menos cuántos METs equivalen para que no le exijan demasiado, sobre todo a un paciente que por ahí está posinfartado o poscirugía cardíaca, ¿no? Entonces, estas son actividades que normalmente una persona podría hacer, ¿no? O sea, comer sentado es más o menos 1.5 METs, ¿no? Acostarse o levantarse de la cama, ¿no? Más o menos 1.6 METs. Escribir sentado, ¿no? Por ejemplo, si están en una clase normal, ¿no? Escribir sentado sería más o menos 2 METs, ¿no? Vestirse, desvestirse sería 2.5 o 3.5 METs, ¿no? Bueno, manejar, obviamente el paciente por ahí que está mal, obviamente no voy a dejar que maneje porque puede causar accidentes, ¿no? Pero para que sepan más o menos cuánto es lo que el esfuerzo que tendría que hacer, serían 2.8 METs, siempre y cuando vaya tranquilo, ¿no? Porque si maneja ahorita que no hay mucho tránsito en la calle, pues, de repente sea más tranquilo. Pero si maneja en un tiempo donde no hay cuarentena ni no hay nada, entonces, pues, obviamente el estrés sería mucho mayor y los METs que utilizarían serían mucho más, ¿no? Por ejemplo, caminar, ¿no? 3.2 a 5 kilómetros, más o menos, sería 2.5 a 3.2 METs, ¿no? Bajar las escaleras, ¿no? Más o menos son 5 METs y subir las escaleras son 9 METs. Entonces, es importante que recuerden, ¿no? Subir escaleras es 9 METs, bajar escaleras son 5 METs, ¿no? Entonces, por ahí ya ustedes saben, tienen alguna idea de las actividades que las personas pueden ir haciendo, ¿no? Y cuántos METs les equivalen esas actividades para que después ustedes puedan prescribir. O sea, pueden hacer después la prueba de esfuerzo y decirle a este paciente solamente puede hacer cosas de menos de 5 METs, ¿no? Entonces, ustedes no les van a mandar, pues, a bajar las escaleras, ¿no? No le van a mandar a subir escaleras. Ustedes van a decir, no, ese paciente, si baja escaleras o baja muchas escaleras, pues, va a tener problemas o, de su vez, por ahí puede tener algún evento cardíaco también, ¿no? Entonces, tendrían que tener más cuidado. Si el paciente le hace una prueba de esfuerzo y tiene, por ahí, dice, hasta de repente 6 o 7 METs, ustedes dirían, bueno, entonces sí puede bajar escaleras, ¿no? Puede hacer la mayoría de las actividades diarias, pero no va a poder subir escaleras. O sea, si vive en un edificio y no hay ascensor, entonces por ahí va a tener bastantes problemas, ¿no? Entonces, ustedes también tienen que ver, preguntar, ¿el paciente dónde vive? ¿Qué es lo que hace? Para que puedan decirle, bueno, entonces lo ideal sería que si tiene una casa que tiene dos pisos, pues, tengan que acomodarle, acondicionarle, pues, en el primer piso. Y si vive en un edificio, ya tendría que ver la forma de ir a otro lugar o acondicionar alguna cosa para que no tenga que subir escaleras, ¿no? ¿Ok? Entonces, hasta ahí hemos visto lo que es la frecuencia cardíaca máxima, que es este 220 menos la edad en el caso de los hombres, 210 menos la edad en el caso de las mujeres, la frecuencia cardíaca de entrenamiento, o de carbonem, que era la frecuencia cardíaca máxima, menos la frecuencia cardíaca de reposo por la intensidad, y esto le sumábamos la frecuencia cardíaca de reposo. La escala de Bohr modificada, que iba de 0 a 10, ¿no? Y que tenía bastante correlación con la intensidad del ejercicio y los MEDs, que son los equivalentes metabólicos. Entonces, y de acuerdo a la cantidad de MEDs, ustedes podían indicar las actividades que el paciente podría hacer en casa, ¿no? Por eso es que es importante recordar algunos valores. La mayoría de actividades vía diaria, más o menos hasta los 4 MEDs, ¿no? Entonces, vamos a ver el otro tema, que eran los ejercicios terapéuticos, ¿ya? Los tipos de ejercicios que normalmente hay, que tienen que conocerlos, para que también puedan indicarlos correctamente, no solamente a los pacientes cardíacos, sino en general a cualquier tipo de paciente, ¿no? Entonces, los ejercicios van a ser de acuerdo al objetivo, ¿no? O sea, qué es lo que yo quiero conseguir con el ejercicio, de acuerdo a la resistencia externa, de acuerdo al tipo de contracción, o de acuerdo no a la utilización del oxígeno. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos de acuerdo al objetivo. Entonces, puedo hacer ejercicio para mantener y mejorar el rango articular. Por ejemplo, un paciente ha tenido una fractura, ya sea de muñeca, de cualquier parte, ¿no? Que está enyesado, entonces, obviamente, el rango articular se va a ver limitado por el tiempo que ha estado con yeso, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer que el paciente, por ejemplo, tuvo una fractura de, no sé, pues de tobillo, ¿ya? Entonces, tuvo enyesado, de repente, seis semanas. Después de seis semanas, está con el tobillo rígido, y yo le digo, ya, le saco el yeso y le digo, ya, vaya a caminar. Obviamente, el paciente va a caminar mal, ¿no? Va a caminar mal, el tobillo va a estar rígido, se van a ir alterando otras cosas, por ejemplo, la postura, va a mantener un hombre más arriba, más abajo, va a desarrollar dolor en otras partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque camina mal, ¿no? No porque tenga problemas en la columna, ni en el hombro, ni en el... ¿Por qué? Está caminando mal, ¿no? Y si no mejoro el rango articular, no puedo mejorar ni la fuerza, ¿no? Ni la forma de caminar, entonces, hago que las otras cosas tampoco mejor. Entonces, si yo quiero mejorar el rango articular, pues tengo que indicar ejercicios para mejorar y mantener el rango articular, ¿no? Si es un paciente, por ejemplo, cuadripléjico, ¿no? Y el paciente no puede moverse, ¿no? Pero puede mantener los rangos articulares. Una persona podría trabajar y mantener los rangos articulares para que no hayan deformaciones y tampoco dolores, en caso de que por ahí la parte sensorial todavía esté conservada, ¿no? De acuerdo al tipo de lesión que tenga también, ¿no? Pero siempre es mejor conservar los rangos articulares. Entonces, el otro tipo sería para mejorar la fuerza muscular y la resistencia muscular, que obviamente no es lo mismo, ¿no? O es lo mismo, mejorar la fuerza y la resistencia. ¿O qué se refiere cuando digo mejoro la fuerza o mejoro la resistencia? ¿O cuál es la diferencia? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea de qué se refiere cuando digo mejorar la fuerza o mejorar la resistencia muscular? ¿O cuál es la diferencia? ¿Dónde usamos más la fuerza y dónde usamos más la resistencia? ¿No? Ninguna idea. La fuerza, doctora, la fuerza es cuando la utilizamos en ese mismo momento y la resistencia es, por ejemplo, cuando la utilizamos en tiempos más largos. Ya tiene que ver, claro, con eso, sí. Por ejemplo, si yo soy levantador de pesas, ¿no? Bueno, obviamente no lo soy, pero si fuera levantadora de pesas. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tendría que trabajar más? ¿La fuerza o la resistencia? Obviamente voy a trabajar los dos porque una no va separada de la otra, ¿no? Siempre tienen que ser los dos. ¿Dónde voy a trabajar más? ¿O qué voy a trabajar más? ¿La fuerza o la resistencia en ese paciente? Ahí la fuerza, porque va a ser un tiempo más corto. Claro, ¿no? Entonces, obviamente la resistencia también, porque si no, si levanto la pesa y lo mantengo en el aire, pues tampoco voy a poder hacer la resistencia si no lo he trabajado, ¿no? Pero, obviamente voy a trabajar más la fuerza. Si yo corro una maratón, o sea, soy corredora de maratón, Entonces, ¿qué es lo que tendría que trabajar más? ¿La fuerza o la resistencia? La resistencia. La resistencia, ¿no? Claro, obviamente voy a trabajar también la fuerza porque si no trabajo, pues la fuerza no voy a tener resistencia tampoco, ¿no? O sea, van ligadas las dos cosas, sino que ya voy a ir más a un trabajo, como dijo su compañero, más cortito, más rápido. Y el otro, la parte de resistencia, ya tiene que ver con el tiempo, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay algunos pacientes, por ejemplo, no sé si ustedes han visto los chiquitos que tienen síndrome de Down, ¿no? Ellos son blanditos, son hipotónicos, ¿no? Entonces, pero, o sea, no es que no tengan fuerza, ¿no? Sino que, por ejemplo, usted, el chiquito a veces les pega y les pega bien duro, ¿no? Pero le van a hacer varias repeticiones del mismo movimiento y el paciente ya no puede, ¿no? No tiene resistencia. Ustedes lo dejan sentado un ratito, se mantiene sentado y después va a se chorra de ese cargue, ¿no? Entonces, ahí está más afectado la parte de la resistencia, ¿no? Tiene que ver el tono muscular, pero la resistencia también estaría afectada, ¿no? Este, otro tipo de ejercicio, de acuerdo al objetivo, sería mejorar la coordinación. Por ejemplo, hay personas o pacientes, ¿no? Que son muy descoordinados, o sea, a ustedes le dicen, bueno, saca el pie derecho y el brazo izquierdo. Entonces, el paciente saca el pie derecho y el brazo derecho, o sea, la coordinación mala, ¿no? Entonces, o tiene una coordinación, este, mano-pie muy mala o mano muy mala. Entonces, si yo quiero mejorar eso, pues tengo que trabajar específicamente la coordinación, ¿no? Y lo otro es para mantener y mejorar la capacidad aeróbica, ¿no? Entonces, si yo quiero mejorar la capacidad aeróbica, o sea, la capacidad de utilización del oxígeno, Entonces, también le voy a mandar algún tipo determinado de ejercicio. Y como ustedes ya saben, bien, las intensidades, ustedes tendrían que decir, bueno, tiene que usar más o menos entre el 70% para mejorar la capacidad aeróbica, ¿no? En la intensidad del ejercicio me refiero. El otro son los ejercicios de ejercicio externo, ¿no? Tenemos a los ejercicios pasivos, que en realidad no serían como un tipo de ejercicio que el paciente va a hacer, sino que alguien tendría que movilizar al paciente, ¿no? Porque si el paciente, por ejemplo, no se puede mover, como les mencionaba anteriormente, es un paciente cuantiplejico, entonces alguien tiene que hacer los ejercicios, ¿no? O alguien tiene que movilizar porque el paciente no va a poder, ¿no? Entonces, se llaman pasivos porque el paciente no puede hacerlo, alguien tiene que hacerlo. Igual es un tipo de ejercicio. El otro tipo de ejercicio son los activos asistidos. O sea, activos asistidos significa que el paciente empieza el movimiento y alguien completa el rango de movimiento. ¿Por qué? Porque el paciente intenta mover un poquito, ¿no? O hasta la mitad no puede completar el rango de movimiento. Entonces, necesita una persona o su otro brazo, en caso de que sea un brazo, por ejemplo, para terminar el rango de movimiento o para terminar el movimiento, ¿no? Los libres cuando completan el movimiento, ¿no? Y solamente tienen la gravedad encima. Y los resistidos cuando ya tienen una resistencia externa. Así, ¿no? Entonces, de acuerdo a la resistencia externa, lo vamos a clasificar en pasivo, cuando lo tienen que movilizar. En activos asistidos, cuando el paciente inicia el movimiento y alguien o en otra extremidad, en caso de que sea una extremidad, por ejemplo, complete el rango de movimiento. Los libres cuando el paciente realiza todo el rango de movimiento completo, solamente con la gravedad. Y resistidos cuando ya se agrega una fuerza externa, ¿no? Entonces, es fácil de acordarse, ¿no? O sea, desde lo mínimo que puede hacer hasta lo mismo que puede hacer, ¿no? Acá me tienen que mover, acá yo me muevo contra resistencia, contra alguna fuerza externa. El otro tipo de ejercicio son según el tipo de contracciones, ¿no? Tenemos los ejercicios isométricos, que son estáticos, o sea, no hay cambio de rango articular. Los ejercicios isotónicos, que son dinámicos, o sea, sí hay movimientos del rango articular, que pueden ser concéntricos o excéntricos, ¿ya? Y los ejercicios isocinéticos, que no pueden realizarse, digamos que solos, ¿no? Necesitan de todas maneras una máquina que pueda hacer movimiento, porque en los ejercicios isocinéticos se mantiene la fuerza y la velocidad angular constante en todo el rango de movimiento, que eso es difícil hacerlo sin una máquina, porque si yo, por ejemplo, estoy sentada, intento levantar mi pierna, ¿no? Entonces, al principio del movimiento, ustedes van a pensar que la velocidad es más lenta, ¿no? Y hacen más resistencia. Y después al fin del movimiento, ya por la inercia, ¿no? La velocidad es más rápida, ¿no? Y la resistencia es menor. Entonces, ahí la fuerza y la velocidad no se mantienen constantes, ¿no? Y si yo me pongo un peso, igualito, al principio voy a hacer más esfuerzo, ¿no? Tengo más resistencia y menos velocidad. Y al final voy a tener más velocidad y menos resistencia, ¿no? Entonces, los ejercicios isocinéticos que mantienen la fuerza y velocidad constante en todo el rango de movimiento necesitan un equipo especial para entrenar. Entonces, ahí se entrena todo, digamos, todo el paquete muscular, ¿no? No por partecitas. Entonces, necesitan de todas maneras ese equipo, ¿no? Normalmente, ese tipo de entrenamiento se hace para los deportistas de alto rendimiento, ¿no? No sé si acá en el Perú hay tipos isocinéticos, pero, bueno, se han usado mucho en todas partes del mundo, ¿no? Sobre todo cuando es entrenamiento de deportistas de alto rendimiento. Aquí quería hacerles mención de los ejercicios isotónicos, que son los dinámicos, porque tienen el tipo concéntrico y el tipo excéntrico. Entonces, acá se diferenciar bien quién hace el tipo de movimiento concéntrico y excéntrico, ¿no? Los dos son, pues, antagonistas, ¿no? Pero tienen que ver en qué momento actúan para que puedan comprender bien. Por ejemplo, si yo voy a subir escaleras, ¿no? Entonces, la pierna que se queda abajo, pues, va a ser un ejercicio normalmente isométrico. No va a ser mucho porque va a estar ahí apoyada, ¿no? Pero la pierna que sube, en este caso la derecha, ¿no? ¿Quién se está contrayendo cuando está subiendo, ¿no? En el muslo, digamos así. ¿Qué músculos estarían contrayendo? Tenemos los, el cuadriceps adelante, ¿no? Y los isquiotibiales atrás, ¿no? Entonces, si yo voy a subir, ¿no? ¿Quién se estaría contrayendo para que la persona pueda subir? ¿Alguien tiene una idea? No. ¿Los? ¿Los cuadrices, doctora? Los cuadrices, ¿no? Entonces, los cuadrices se estarían contrayendo en forma concéntrica, ¿no? Y los isquiotibiales estarían contrayéndose en forma excéntrica. O sea, estarían como alargándose, ¿no? Entonces, eso es importante que se acuerden para que puedan entender. O sea, uno se acorta, pero el otro, entre comillas, estaría como alargando. Y lo que me hace es controlar el movimiento, ¿no? Si yo no tengo quien me controle el movimiento, entonces el movimiento sería el movimiento. Y de repente, pues, me iría hacia adelante porque el isquiotibial no hace el control para que no me vaya, pues, hacia adelante o no me caiga, ¿no? Es igual si es, por ejemplo, en el brazo, que quizás sea más fácil de entender, ¿no? Entonces, si ustedes levantan un objeto, ¿no? ¿Quién tiene que contraerse para levantar el objeto? Por ejemplo, ustedes van a levantar, no sé, pues, una piedra, ¿no? Entonces, ahí tenemos al bíceps en la parte de adelante, ¿no? Bueno, tenemos el braquio anterior, bíceps y el braquio radial, ¿no? Pero digamos que sea el bíceps, el que va con la mano hacia arriba, va a trabajar. Este, y atrás tenemos a los… ¿a quién tenemos atrás? ¿En el brazo? Tríceps. El tríceps, ¿no? Entonces, si yo levanto un objeto, ¿no? ¿Quién es el que se va a contraer en forma concéntrica? O sea, ¿quién es el que va a hacer el esfuerzo de levantar el objeto? El que está adelante… El bíceps. El bíceps, ¿no? El bíceps, doctora. Ajá, el bíceps. Y si yo, mi tríceps estuviera lesionado, ¿qué es lo que pasaría cuando yo levanto, por ejemplo, una piedra, ¿no? ¿Podría levantar la piedra? Si mi bíceps, mi tríceps estuviera lesionado. ¿Podría levantarlo? No. ¿Por qué no podría? O sea, si mi bíceps, ¿no? Y el tríceps alterado, ¿no? Entonces, si yo levanto, o sea, quien va a hacer la contracción en ese momento va a ser el bíceps para levantar algo, ¿no? Y el tríceps lo que haría es extensión del codo, ¿no? Entonces, si yo tengo por ahí, o mi tríceps no funciona bien, entonces al final yo voy a levantar la piedra en forma brusca, ¿no? Y porque no voy a tener el tríceps que me controle el movimiento. O sea, no voy a poder hacer un movimiento, por ejemplo, si yo quiero levantar la piedra despacito, ¿no? Entonces, se va a ir contrayendo para levantarlo. Y el tríceps se va a ir contrayendo en forma excéntrica para que mi movimiento no sea brusco, para que yo no lo levante así rápido, ¿no? Sino que lo vaya levantando de a poquito. Entonces, el tríceps se va a contraer en forma excéntrica, ¿no? Este, para controlar el movimiento. No sé si se entiende, ¿no? Entonces, la contracción concéntrica y la contracción excéntrica. Así es que uno siempre ve la parte de la contracción concéntrica. O sea, por ejemplo, si yo quiero, este, la rodilla, ¿no? Quiero extender la pierna, entonces, ah, ya voy a trabajar el cuadríceps, ¿no? Este, pero no ven que el isquiotibial que está atrás tiene que controlar el movimiento para que no sea un movimiento brusco, para que no sea un movimiento así, que no tenga control, ¿no? Entonces, siempre tiene que ver el antagonista para controlar el movimiento. Entonces, es importante que entiendan la diferencia, ¿no? Por ejemplo, cuando van a bajar, este, un escalón, ¿no? Entonces, bajan, bueno, que es un movimiento exagerado, ¿no? Pero ya el niñito de la pierna, este, en este caso es la izquierda, está bajando, pero no, está haciendo una contracción isométrica porque no está haciendo un cambio de rango de movimiento a nivel de la rodilla. Y ustedes ven acá en la pierna que se queda, ¿no? En la pierna que se queda, ¿no? ¿Quién es el que se va a contraer en forma concéntrica para evitar que el paciente, este, pueda bajar? Bueno, para que el paciente pueda bajar las escaleras. ¿Quién tendría que contraerse en forma concéntrica cuando esté bajando los escalones? ¿El cuadriceps o los isquiotibiales? Los isquiotibiales tendrían que contraerse, ¿no? Porque el paciente va a ir bajando la rodilla. Y si el cuadriceps no funcionara bien en este caso, ¿qué es lo que pasaría con ese dibujo niñito? Si el cuadriceps no se contraería en forma excéntrica, o sea, no me controlara el movimiento, ¿qué es lo que pasaría si solamente los isquiotibiales no se contraerían? ¿Levantaría mucho el pie? Lo que pasaría sería que si, mira, por ejemplo, eso de acá se contrae rápido, ¿no? Y esto no me controla, al final el niñito se caería, ¿no? Porque el cuadriceps no me está controlando el movimiento, ¿no? No sé si se entiende lo que es la contracción concéntrica y excéntrica. Sí, está muy complicado para entenderlo. ¿Se entiende cuando se abre? Ustedes tienen que acordarse que las contracciones que estamos acostumbrados a evaluar, ¿no? Son las contracciones concéntricas, ¿ya? Y las excéntricas son los del músculo antagonista para evitar que el movimiento sea brusco, ¿no? Claro, uno inicia el movimiento y el otro controla para que no sea brusco, ¿sí? Por eso es que les digo, si, por ejemplo, el niñito está bajando las escaleras, ¿no? Necesito que los isquiotibiales que están atrás se contraigan, ¿no? Y necesito que los músculos del cuadriceps que están adelante controlen el movimiento, porque si no controla el movimiento, el niño terminaría cayéndose de rodilla, porque el cuadriceps me va a controlar que el movimiento sea despacito, ¿no? Que no sea un movimiento brusco, ¿no? O sea, no es tanto como que inicie, sino que uno se contrae y el otro me va a ayudar a que la contracción del otro no sea brusca, ¿no? Que no sea rápida, ¿no? ¿Para qué? Para que me controle el movimiento. O sea, si yo, ustedes se van a dar cuenta, bueno, por ahí tienen algún escalón o tienen alguna cosa que puedan bajar. Ustedes van a tratar de bajar ese peldaño, ese escaloncito en forma así lenta, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Este, que el músculo es de atrás, el isquiotibial va a empezar a contraerse. Pero ustedes van a notar, o sea, una tensión importante en el cuadriceps, ¿no? Que significa que me está controlando para que mi movimiento no sea brusco. O ahorita, de repente, ustedes pueden hacer el ejercicio. Por ejemplo, no sé si tengan alguna cosa que puedan agarrar, que puedan cargar. Tienen algo por ahí, ya. Hasta un lápiz, lo que tengan. Entonces, ustedes van a agarrar, por ejemplo, ya yo tengo acá un resaltador. Ustedes, este, con la mano hacia arriba, ¿no? Van a apretarlo, ¿no? Así con el brazo estirado y van a tratar de levantar el, este, el, bueno, lo que tengan en la mano. En mi caso, mi resaltador. ¿Están haciendo eso? ¿Pueden hacer eso? ¿Sí? Sí, doctora. Ya, entonces van a levantarlo. Sí, doctora. Ya, ustedes levántenlo, este, despacito. Así, pero siendo conscientes del movimiento que están haciendo. ¿Sí? Despacio, despacio, despacio. ¿Qué es lo que sienten en ese momento? Van a sentir que el bíceps, ¿no? Se está contrayendo. Están sintiendo que el tríceps está, como diciendo, no te muevas tan rápido, ¿no? O sea, que está limitando el movimiento. Entonces, en este caso, el bíceps está contrayendo en forma concéntrica, ¿no? Y el tríceps está contrayéndose en forma excéntrica para evitar que el movimiento sea brusco. Y ahora, van a hacer lo otro. Van a estirar su brazo, ¿no? Y van a hacer movimiento rápido, ¿no? Y ustedes, al hacer el movimiento rápido, ustedes van a sentir solamente que el bíceps es el que trabaja. Y el tríceps se tiene que relajar para que ustedes puedan hacer ese tipo de movimiento. Ahí no me han controlado, ¿no? Es como que se va el brazo nada más, ¿no? Entonces, ahí el tríceps, como que solamente se relajó y no hizo una contracción excéntrica. ¿Ya? Pero si ustedes quieren hacerlo despacito, ustedes van a ver que el bíceps está en forma concéntrica y lo va haciendo despacio. Y frenando para que yo haga el movimiento rápido, ¿sí? ¿Ahí se entendió? Sí, doctora. Sí. Entonces, cuando ustedes quieren subir escaleras, o sea, por ejemplo, ya. Digamos que si ustedes tienen la pierna derecha enferma, ¿con qué pierna subirían las escaleras? ¿Con la derecha? La derecha está lesionada ya. Tienen por ahí, no sé, una época, qué sé yo, no pueden hacer. ¿Con qué pierna subirían? Izquierda. Con la izquierda, ¿no? ¿Y quién es el que tiene que hacer todo el esfuerzo para subir? La izquierda. La izquierda. El derecho va a ser, pero no va a ser tanto, ¿no? Ya, ahora, si tienen que bajar las escaleras, ya saben, con la contracción excéntrica y con la izquierda, ¿con qué pierna bajarían? ¿Con la izquierda o con la derecha? ¿Con la izquierda? Sí, la derecha o con la izquierda. ¿Con la derecha? ¿Cuál es la que baja primero? ¿La derecha o la izquierda? ¿La que está mal? La que está mal, ¿no? Porque la izquierda, que es la que está sana, es la que tiene que hacer todo el esfuerzo, ¿no? Ustedes ven acá con el chiquito, el que hace todo el esfuerzo para bajar es el lado, bueno, en este caso el derecho, ¿no? Pero si fuera al revés, ¿no? Sería en el ejemplo el izquierdo, ¿no? Entonces, es el que hace todo el esfuerzo. Es la que hace todo el esfuerzo y la pierna enferma es la que hace mucho esfuerzo para poder bajar. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un paciente que tiene una lesión en la pierna, ¿no? O se va a subir con la pierna sana y va a bajar con la pierna enferma, ¿no? Porque el paciente va a querer hacer el revés y cuando quiere bajar las escaleras se puede caer y se puede lesionar, ¿no? Entonces, ya saben cómo va a ayudar al paciente, cómo tiene que subir y cómo tiene que bajar las escaleras. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Sí, doctora. Bueno, acá ya no les he puesto los ejercicios de, lo que eran los ejercicios periódicos, bueno, que se usan más que nada cuando hacen entrenamiento de deportistas o personas que hacen, pues, ejercicio, ¿no? Que vienen a hacer una forma de entrenamiento donde después de una máxima, bueno, un máximo estiramiento, digamos, es una contracción excéntrica, lo que sigue después es una contracción concéntrica más fuerte, ¿no? Como que si ustedes van a aceptar, entonces, como que hacen una contracción excéntrica y después sigue una contracción concéntrica más fuerte, ¿no? Esos son los ejercicios pliométricos, por ejemplo. Lo que se quiere es dar el tiempo entre una y otra contracción, entre la concéntrica y la excéntrica. Pero, bueno, solamente porque, bueno, es más que nada para el entrenamiento ya en la parte deportiva y no tanto para la parte terapéutica, ¿no? Ahora que si tienen, pues, un deportista que sea lesionado y ustedes lo van a entrenar, pues, ahí sí tienen que saber. Y lo otro que tampoco les he puesto una diapositiva son los ejercicios de cadena abierta y cadena cerrada, ¿no? Que, en realidad, llegan a, dan bastante confusión y realmente no tienen otras implicaciones porque lo pueden hacer de otras formas, ¿no? Pero, bueno, también por ahí, este, lo habremos mencionado en alguna oportunidad. Pero, bueno, lo que nos toca ver ahorita serían los ejercicios diabéuticos de acuerdo al consumo de oxígeno, ¿no? Entonces, tenemos el ejercicio aeróbico y el anaeróbico, ¿no? Este, obviamente, pues, el ejercicio aeróbico, ustedes saben que se usa el oxígeno y en el anaeróbico no se usa el oxígeno, ¿no? Y los dos tienen diferentes formas de usar la energía. Entonces, en el ejercicio aeróbico, entonces, lo que vamos a, este, a usar es... Usa los lípidos y el oxígeno, ¿no? Para producir energía y en el anaeróbico usamos el glucógeno, ¿no? Este, y para producir también ATP y ácido láctico. Entonces, los dos usan diferentes vías metabólicas, ¿no? Usan diferentes sustratos para producir energía, ¿no? Este, por eso es que si ustedes hacen un ejercicio muy corto, ¿no? O recién empiezan a hacer el movimiento, pues, van a usar ese glucógeno y posteriormente, cuando se acaba este glucógeno, van a usar la glucosa y los lípidos después. Bueno, entonces, ustedes saben que si yo quiero, por ejemplo, hacer el metabolismo de las grasas, de los lípidos en el cuerpo, hacer un ejercicio de tipo aeróbico y el ejercicio tendría que durar, pues, por lo menos más de 20 minutos, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda consumir o utilizar lípido como sustrato metabólico, ¿no? Al inicio usan el glucógeno, después la glucosa y después los lípidos, ¿no? Entonces, si ustedes quieren entrenar a alguien que le dice, bueno, este, quiero bajar la grasa, pues, ustedes no le van a mandar, pues, hacer un ejercicio cortito de levantar pesas, pues, ¿no? Tendrían que mandarle a hacer un ejercicio de tipo aeróbico y con un tiempo determinado y también este, el tipo de intensidad adecuado para que pueda utilizar los lípidos o, bueno, quemar las regrasas del cuerpo, ¿no? Entonces, es importante que recuerden. Entonces, acá tenemos un cuadro para diferenciar, ¿no? Lo que son el ejercicio aeróbico y el ejercicio anaeróbico. Entonces, ustedes saben, el ejercicio aeróbico son de mediana a baja intensidad, ¿no? De más larga duración, como ya les mencioné, ¿no? Necesitan el oxígeno, como el propio nombre dice, ¿no? Utilizan la glucosa y los lípidos y los ejemplos serían, bueno, los ejercicios de, bueno, correr, nadar, este, andar en bici, caminar, pero, este, no corto, sino largo y no a velocidad, sino, pues, a velocidad media, ¿no? Mientras más baja la velocidad, pues, más largo tiene que ser la distancia, ¿no? El ejercicio, este, anaeróbico, entonces, son ejercicios de alta intensidad, a diferencia de los aeróbicos que son de mediana intensidad, digamos, de corta duración, ¿no? No necesitan el oxígeno, la energía va a provenir, pues, del glucógeno y los típicos ejercicios anaeróbicos, bueno, es hacer levantar pesas, cargar velocidad, ¿no? O ejercicios que requieran de gran esfuerzo, o sea, muy poco tiempo, ¿no? Entonces, eso es para diría lo que es un ejercicio aeróbico de uno anaeróbico, ¿no? Entonces, ustedes, de acuerdo a lo que quieran conseguir con el paciente, ustedes le van a indicar el tipo de ejercicio. Obviamente, se pueden combinar, ¿no? Pero depende cuál es el objetivo que ustedes tengan, es el que van a indicar al paciente, ¿no? Entonces, ya sabiendo esto, ustedes dirían, bueno, y, este, esas máquinas que venden para entrenar, por ejemplo, no sé, ahorita ya casi no se ve, ¿no? Esas especies de máquinas que mandaban corriente, que eran como unos tens, que se ponían en el abdomen, en el brazo para producir contracciones y decían, sí, con eso van a bajar y van a tener músculos más fuertes. ¿Usted creen que eso funcionaría? Ya sabía, ¿creen que esos equipos realmente lleguen a ser lo que se ve en la propaganda de la televisión? No, doctora. ¿Y por qué no podrían, por qué no se podría, no daría, este, no haría efecto ese tipo de entrenamiento a que ya ustedes saben la teoría? ¿Por qué no necesitamos más movimiento muscular? Ya, ¿qué más necesitamos? Claro, o sea, necesitamos el… Que requieran también un esfuerzo equilibrado. ¿Ya? Ajá, entonces, claro, porque esas maquinitas que mandan como corriente, ¿no? Necesitan, entre comillas, este, dieta y todas esas cosas también para que den efecto, ¿no? Sino que me refiero a que esas máquinas lo que hacen es producen contracciones en la parte muscular, ¿no? Que sí, bien, cierto, pueden ayudar a mejorar un poquito la parte de la fuerza, pero no van a llegar a ser mucho porque no es que, pues, el músculo no está haciendo mucho esfuerzo en contra de la gravedad ni con resistencia, ¿no? Sino que también tienen que ver que, este, al final pueden trabajar la parte muscular con este tipo de, de aparatos, pero la grasa no la van a quemar, ¿no? Con ese tipo de ejercicios, como dice su compañera, tendría que ser un ejercicio más equilibrado, ¿no? Podrían, de repente, mejorar un poquito la masa muscular, pero no van a quemar nada de grasa porque no están haciendo ejercicio de tipo aeróbico, ¿no? Solamente están haciendo contracciones del músculo, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es agotar al músculo, pero no van a conseguir lo que, lo que se supone que dice que hacen esas máquinas. Por eso es que ya casi no, no se ven porque creo que tuvieron, tuvieron muchas denuncias porque obviamente, pues, la gente compraba y decía, ya no hago nada y eso va trabajando por mí. Y al final van a tener, este, unos músculos, este, bonitos y sin gustar en el cuerpo y, pues, no, no da resultado, ¿no? Entonces, ustedes ya saben que eso no, pues, no, no resulta, ¿no? Necesitan, de todas maneras, hacer algún tipo de ejercicio. La parte metabólica, ¿no? Para quemar las grasas y no iré a la piel, ¿no? La elección del tipo de ejercicio va a depender del objetivo que ustedes quieran, ¿no? Acuérdense que de acuerdo al objetivo, ¿no? De acuerdo a la resistencia externa, al tipo de contracción y también la utilización o no del oxígeno, ¿no? Obviamente, pues, ustedes van a determinar también el ejercicio, van a poder calcular la frecuencia cardíaca por minuto del paciente, ¿no? Y también podrían hacerlo, pues, calculando los METs, sabiendo cuántos METs necesita cada actividad también. Como ya les mencioné, ¿no? Entonces, bajar escaleras más o menos son como 5 METs, un poquito más, pero más o menos 5. Y subir escaleras son más o menos 9 METs. Por ejemplo, escribir sentado, estar sentado, más o menos son como 2 METs. Entonces, ya ustedes más o menos saben qué es lo que el paciente puede o no puede hacer. Entonces, hasta ahí está claro todo lo que son los, digamos, toda la parte básica de la frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca máxima, los METs y cuántos METs equivalen a algunas actividades físicas. Y los ejercicios que hay para que ustedes puedan decidir qué es el ejercicio más conveniente de acuerdo a la patología o al problema que el paciente presente en ese momento, ¿no? Obviamente, con el tiempo pueden ir cambiando. Al principio será mejorar el rango articular, después será mejorar las actividades y después mejorar la fuerza, ¿no? Entonces, tengo que ir, pues, en forma paulatina y de acuerdo a lo que el paciente necesite. Si el paciente es un paciente que ha sido deportista o es deportista, todavía va a seguir compitiendo, pues, no se va a quedar solamente en un ejercicio de resistencia, sino tengo que entrenarlo mucho más para rehabilitarlo, pues, para que pueda seguir haciendo el deporte que hace, ¿no? Y eso es diferente que el paciente que viene normalmente, pues, al ser, ¿no? Tenemos pacientes que son deportistas y el entrenamiento, o sea, uno los evalúa en el consultorio y uno ve, pues, que el rango articular, la fuerza, pues, está bastante bien, pero si cuando tienen que hacer la actividad del deporte no pueden, ¿no? No están a la misma altura que sus otros compañeros que sí han estado entrenando. Entonces, tenemos que hacer un entrenamiento mucho más intenso, con diferencia, el paciente puede recuperar, pues, todo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver algunas cosas de lo que es el esfuerzo, que ustedes creo que ya lo conocen. Este, ya han hecho la parte de cardiología, ¿ya? Este, un momentito. Entonces, vemos lo que es las pruebas de esfuerzo, ¿no? Este, tiende a ser una herramienta de detección para evaluar el efecto del ejercicio sobre el corazón. Mejor dicho, es para ver cómo el corazón responde al ejercicio, ¿no? O sea, qué tanto el corazón está preparado para hacer determinado tipo de esfuerzo o no, ¿no? También se llama prueba de tolerancia a la estrategia, ¿no? Y va a evaluar la eficiencia miocártica, ¿no? Qué tan eficiente es el corazón para, este, bombear la sangre y el cuerpo puede hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces, la prueba de esfuerzo físico va a evaluar, pues, si el dolor recordial está relacionado con alguna cardiopatía, ¿no? Porque muchas veces ha llegado la emergencia de pacientes que vienen con dolor precordial, ¿no? Y dice, ¡ay, me estoy enfermando! Me duele, me duele, ¿no? Entonces, ustedes evalúan, este, le toman su EKG, sus pruebas, este, de sangre, ¿no? Y ven que el paciente no tiene nada, ¿no? Este, viene otra vez y el paciente sigue con dolor y sigue en la misma molestia. Obviamente van a descartar, pues, otras enfermedades, pues, una osteocondritis, un prolapso de la válvula mitral, que semeja también esto, ¿no? O sea, van a tener que descartar muchas cosas, pero podrían también tomarle una prueba de esfuerzo para ver si realmente ese dolor que el paciente tiene, ¿no? Este, tiene que ver con alguna cardiopatía, ¿no? Porque a veces uno, el paciente puede hacer dolor, ¿no? Y puede tener dolor y todo y después cuando llega, pues, ya pasó y ya no tiene el problema y, este, ustedes lo ven normal, ¿no? Y cuando toman la prueba de esfuerzo y hace ejercicio, de repente podrían, este, ver que, que sí, realmente ese paciente tiene algún tipo de cardiopatía, ¿no? Por eso es que es importante poder documentar si realmente ese dolor precordial que tiene el paciente es de alguna cardiopatía o no lo es, ¿no? Porque ha pasado, porque el paciente viene con dolor, se le son las pruebas, este, no tiene nada, este, llega a su casa y se muere, ¿no? Este, se infartó. Entonces, y de repente ya viendo la historia, ese paciente ha venido varias veces, pues, a la emergencia, ha venido con los mismos síntomas, ¿no? Este, no le encuentran nada y después por ahí le pasa algo, ¿no? Entonces, sí tienen que ver que, que, de tomar algún tipo de prueba, sobre todo si es un paciente que, que viene a la emergencia, que ustedes ya descartaron cualquier otro tipo de, de problema que pueda tener ese paciente, ¿no? También ver si es una cardiopatía isquémica, durante el ejercicio, algún tipo de alteración, porque el paciente puede ser que, ustedes le digan, bueno, está con la presión un poco alta, y entonces, bueno, le recomiendo que, que camine, ¿no? Este, y el paciente empieza a caminar y por ahí les dice, uy, este, cuando camino siento algo medio extraño en el corazón, y ustedes le, lo, 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 bueno, lo examinan en ese momento y el paciente no tiene nada, ¿no? O sea, no tiene ninguna arritmia, no tiene, este, nada, o sea, su presión, todo está controlado, pero cuando ustedes le toman la prueba de esfuerzo, podrían encontrar algún tipo de alteración. Entonces, es importante también documentarlo. Entonces, ya tendrían que ver si es que necesita algún tipo de medicamento, ¿no? Y, este, obviamente, pues, no va a poder hacer ejercicio si eso no está controlado, ¿no? También pueden ver la respuesta del corazón a los fármacos, ¿no? Cómo responde, y si es seguro o no indicar, o planificar el ritmo, el tipo de ejercicio que ustedes le puedan indicar. Entonces, no es solamente que ustedes le digan, si el paciente está con sobrepeso, es diabético, este, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y ya tiene que hacer ejercicio, y no es solo así, ¿no? O sea, tienen que ver bien a qué paciente se le indica qué tipo de ejercicio para no tener ningún tipo de evento adverso, ¿no? Entonces, ¿qué cambios dinámicos vamos a tener cuando la función ventricular está conservada? Por ejemplo, vamos a aumentar el gasto cardíaco, o sea, si hacemos ejercicio, me refiero, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca, obviamente, ¿no? Aumenta la presión arterial, pero este aumento de la presión arterial va a ir en forma lineal, ¿ya? Y después ya se estabiliza, entonces no puede ser, pues, este, apenas empieza a hacer ejercicio y la presión arterial se dispara. Entonces, eso tampoco no está bien. Quiere decir que no está respondiendo bien el corazón ante el esfuerzo físico, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando el corazón o la función cardíaca no está funcionando de forma adecuada? Entonces, tenemos un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno, ¿no? Entonces, significa que el corazón o el cuerpo necesita más oxígeno y el corazón no le puede dar esa demanda que necesita, ¿no? Entonces, se da también aumento de la presión arterial en forma desproporcionada, como les mencioné anteriormente, ¿no? Este, el plato cardíaco está disminuido, ¿no? Y no aumenta en la medida que el cuerpo necesita el oxígeno, ¿no? Entonces, hay un desbalance de aporte y eso es lo que va a pasar con una función cardíaca alterada. Bueno, entonces, ya sabemos lo que es la prueba de esfuerzo. Bueno, es un recorrido estético, ¿saben? Hay muchos protocolos para hacer las pruebas de esfuerzo, pero hay más o menos dos formas para evaluar estas pruebas de esfuerzo, dos tipos de pruebas de esfuerzo. Bueno, unas que son las submáximas, que van a permitir alcanzar al menos 70% de la frecuencia cardíaca máxima, y la prueba limitada es por síntomas, o sea, significa que yo le voy a exigir al paciente hasta que ya no pueda más, ¿no? O hasta que pueda, hasta que vea algún signo de problema, ¿no? Entonces, obviamente, pues al principio de un paciente, al principio, cuando el infarto está estabilizado, cuando el paciente ya vaya a salir de alta del hospital, pues se le puede tomar una prueba, pero obviamente no le voy a tomar una prueba limitada por síntomas, le tengo que tomar una prueba submáxima para ver en qué condiciones está saliendo y qué es lo que puede hacer el paciente, ¿no? Con seguridad de que no le va a pasar nada, ¿no? Pero la prueba limitada por síntomas, el paciente yo lo voy a exigir hasta que no pueda más, ¿no? Entonces, este, por eso es que esta prueba, pues, no se hace al inicio, sino se hace ya cuando el paciente, pues, pasando la fase 2 a la fase 3 de la rehabilitación cardíaca, ¿no? Este, y donde ya la frecuencia cardíaca máxima podría ser el 90%, podría llegar hasta el 90% de la frecuencia cardíaca máxima, ¿no? Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta que en el momento en que se sugiere hacer esta prueba y qué es lo que yo quiero conseguir también, ¿no? Entonces, como les mencionaba, existen un montón de protocolos. Estas son las más usadas, el de Bruce, el de Nauton, el de Valkenware. También se puede usar, es una prueba donde la velocidad se mantiene constante en toda la prueba, o sea, durante toda la prueba y lo que va cambiando es la pendiente del plano, ¿no? Donde se hace la prueba de esfuerzo en la trotadora, en la trotadora, ¿no? Entonces, vamos a ver el de Bruce y el de Nauton. Bueno, el protocolo de Bruce está diseñado para pacientes con una capacidad física normal, o sea, un paciente común y corriente que no tiene mayor problema, o si está levemente disminuido, o sea, no tiene mayor alteración, ¿no? Y fácilmente va a superar la etapa 3. Entonces, vamos a ver acá la etapa 3, ¿no? Entonces, la etapa 1 es 20 acá, dura 3 minutos, aumenta la velocidad, aumenta la pendiente, ¿no? Y más o menos van a empezar con 4.8 metros. O sea, si el paciente solamente hace actividades vía diaria y no puede hacer más, entonces, empezar con este protocolo va a ser difícil, ¿no? Tiene que hacer un poquito más para que no pueda empezar con este tipo de protocolo. Normalmente, los pacientes van a llegar a la fase 3 sin mayor dificultad, ¿no? O sea, que van a llegar a ser 9.6 meses o más de 9 meses. O sea, por ahí, si el paciente a ustedes le dicen, ¿Puedes subir escaleras sin mayor dificultad? Le dicen, sí, entonces, por ahí ese paciente, pues, el protocolo de brudos lo va a pasar más fácil, ¿no? No van a tener dificultad para hacerlo. ¿Ok? Y el otro protocolo es el protocolo de Nautom, ¿no? El que está diseñado para pacientes mayores, mayores con compromiso, digamos así, porque hay pacientes mayores, ustedes preguntan antecedentes y van a ver, pues, que de repente el paciente es mayor, este, y no sé, pues, hay pacientes mayores hasta que corren maratones, pues, ¿no? O suben escaleras y todo. Entonces, por ahí, ustedes de repente no empezarían con un protocolo de esto, sino ya con el otro, ¿no? Entonces, tienen que ver los antecedentes también. Pero usualmente estaba diseñado por pacientes mayores o con mayor compromiso cardíaco, ¿no? O personas de edad media con capacidad física normal, ¿no? O sea, pueden superar la etapa 6, ¿ya? Bueno, si yo le tomara una prueba de esfuerzo a un paciente de edad media, común y corriente, que hace las actividades, normalmente superaría la etapa 6, ¿no? La etapa 6 viene a, este, más o menos 6 meses, ¿no? O sea, ustedes, más o menos, en una relación, a partir del número 2, tenía acá 2 meses, el número 3, la etapa 3, o fase 3 tienen 3, en la 4 tienen 4, en la 5 y así, ¿no? Para que se acuerde, entonces, en la fase 6 o etapa 6, más o menos son 6 meses, ¿no? Entonces, normalmente lo operarían a los 6 meses, ¿no? Obviamente, pues, tienen que preguntar en qué condiciones está el paciente, qué es lo que normalmente hace, ¿no? Porque si el paciente es un paciente sedentario, ¿no? Que no hace nada, que es obeso, que hace solamente, pues, este, camina muy poquito porque siempre maneja, entonces, de repente, ese paciente por ahí no va a salir muy bien tampoco en su prueba física, ¿no? Este, ahora con esto de la cuarentena, bueno, si no salen normalmente a caminar o no hacen ejercicio en su casa, después creo que muchos van a tener por ahí problemas para la parte de la resistencia, ¿no? O sea, no van a poder caminar mucho tiempo y se van a cansar mucho más rápido, ¿no? Bueno, entonces, acá viene la pregunta. Entonces, paciente mujer de 55 años con antecedente de infarto a miocardioagüeo, este, de IMA hace 5 años, este, actualmente realiza actividades físicas sin dificultad, ¿no? Entonces, ¿qué protocolo usaría para la estratificación cardiovascular? Que ahorita vamos a ver cuál es la estratificación, ¿no? ¿Qué usarían ustedes de una prueba de BRUCE, una prueba de NAUTO? De repente podrían usar una prueba de eliminar los síntomas también, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de protocolo sería lo ideal para esta paciente, no? ¿Alguna idea? Les sugerirían usar el protocolo de NAUTO, de repente, o el de BRUCE. Por ejemplo, si usaran el protocolo de NAUTO, ¿no? Es una paciente, bueno, de, relativamente mayor, no es tanto, pero ya relativamente, este, hace sus actividades físicas sin dificultad, o sea, ustedes ya dicen, bueno, entonces, por ahí, el de NAUTO, bueno, sí, podría hacerlo, pero de repente es más recomendable usar el protocolo de BRUCE, ¿no? Que va a llegar hasta más MEDS, o de repente podría usar un protocolo, este, limitado a síntomas, porque la paciente, entre comillas, tuvo un infarto hace mucho tiempo y ahorita, entre comillas, está normal. Entonces, si ustedes, la diferencia es en una prueba limitada a síntomas, es que ustedes pueden ver hasta cuánto la paciente podría hacer sin dificultades, porque de repente la paciente dice, pero yo quiero, este, no sé, empezar a entrenar para correr una maratón, ¿no? O quiero, este, porque quiero jugar voy a ver como lo hacía antes, ¿no? Entonces, ustedes, este, se ponen a pensar, si le tomo un protocolo de NAUTO, va a llegar solamente a 9 MEDS, y con 9 MEDS solamente va a subir escaleras y no voy a poder saber si le puede pasar algo, ¿no? Podrían tomar un protocolo de BRUCE que va a ir hasta más o menos 16 MEDS, entonces, sí, podría hacerlo, ¿no? O podría tomarle el protocolo limitado a síntomas, donde puedo ver realmente su capacidad máxima, ¿no? Entonces, ya tendría que ver, pero para esa paciente, el protocolo de BRUCE o limitado a síntomas podría ser más útil que un protocolo de NAUTO, ¿no? No sé si se entendió eso. ¿Por qué tenemos esa prueba? Bueno, si fuera una paciente que, igual, de 55 años con un antecedente de infarto hace un mes, ¿no? Que ahorita está estable, entonces, ahí sí, pues, escogería un protocolo de NAUTO porque, obviamente, es reciente. Y, obviamente, va a ir despacito y puedo ver cuál es la capacidad que la paciente tiene en ese momento, ¿no? Pero si ya tiene hace cinco años y hace todas sus actividades, tendríamos que ver los antecedentes, cómo ha estado. Y, por eso, pues, es el protocolo más idóneo para esta paciente, ¿no? Bueno, lo otro que tendría que hacer es estratificar el riesgo de eventos cardiovasculares, ¿no? Entonces, ya yo le puedo tomar la prueba de esfuerzo, pero qué riesgo tiene ese paciente de hacer eventos cardiovasculares, ¿no? Entonces, le tomamos la prueba de esfuerzo, ¿no? Obviamente, tengo que ver los antecedentes del paciente, las comorbilidades, qué es lo que normalmente hace, cuáles son sus rutinas, ¿no? Para identificar y ver qué tipo de prueba de esfuerzo le voy a tomar, ¿no? Qué es lo que el pronóstico de ese paciente, ¿no? Entonces, con eso, con la prueba de esfuerzo, yo estratificaría al paciente en riesgo bajo, en riesgo moderado y alto riesgo de eventos cardiovasculares cuando el paciente haga algún tipo de actividad física. Bueno, sería medio cuadrado ahí. Entonces, el paciente de bajo riesgo, voy a tener una capacidad funcional más de 7 METs, ¿no? O sea, ya va a hacer casi todas las actividades normales. Por ahí, le va a costar, de repente, son subir caleras, pero casi todas las cosas las va a poder hacer. La fracción de eyección es mayor, igual a 50%, ¿no? Ha tenido un infarto agudo miocardio no complicado, ¿ya? O sea, no ha tenido un infarto de por ahí, no ha tenido ninguna complicación, ha tenido ausencia de, o tiene ahorita insuficiencia cardíaca congestiva, no ha habido arritmia inducida por el ejercicio. O sea, usted le toma una prueba y su capacidad funcional es más de 7 METs, no ha habido arritmia inducida por el ejercicio y no tiene ningún otro antecedente de importancia, ¿no? Más que, bueno, el infarto, pero que no sea complicado ni que esté con insuficiencia cardíaca congestiva. Si tiene riesgo moderado, entonces la fracción de eyección va a ser entre 40 y 49%, ¿no? Hay signos y síntomas a niveles moderados de ejercicio, de 5.9 METs. Ustedes le toman una prueba de esfuerzo, ¿no? Y, este, cuando tiene más o menos entre 5 y 6.9 METs, ¿no? Por ahí puede tener algunos síntomas o signos al ejercicio o en el periodo de recuperación, también que tenga algún tipo de complicaciones o síntomas. Entonces, ustedes dicen, bueno, ese paciente es un riesgo moderado. Entonces, tendrían que ver el tipo estratégico para poder indicarle el tipo de ejercicio que el paciente tiene que hacer y de cuántos meses van a hacer esos ejercicios, ¿no? Y si es alto riesgo, hay síntomas, un infarto agudo miocardial complicado, ¿no? Con shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca congestiva, la fracción de eyección es menos de 40%, ha habido arritmia ventricular, ¿no? Infra desnivel mayor de 2 milímetros de CT, ¿no? O, este, hemodinámica normal con el ejercicio de cualquier cosa. O sea, el paciente empieza a hacer la prueba de esfuerzo y el paciente ya empieza con complicaciones, ¿no? Entonces, este, ya ese paciente es de mucho riesgo y por ahí, este, no va a poder hacer ya mayor ejercicio, salvo que sean ejercicios, bueno, respiratorios o de repente de rangos de movimientos, pero no más, ¿no? Siempre cuando esté compensado, obviamente, ¿no? Entonces, acá, este paciente varón de 60, quien hace un año tuvo un infarto de miocardio agudo, ¿no? Iniciando a los 6 minutos el protocolo de Nauton, ¿no? O sea, más o menos, les dije que 6 minutos al protocolo de Nauton, ¿no? Este, se suspende la prueba debido a aparición de signos de isquemia, ¿no? Entonces, ¿cómo ratificar a este paciente? De riesgo alto, de riesgo, este, moderado, riesgo bajo, riesgo bajo, entonces, ¿cómo lo voy a ratificar a este paciente? ¿Cómo, cómo dirían que está el paciente en esas condiciones? ¿Será riesgo bajo el paciente? No, doctora, riesgo moderado, riesgo moderado, riesgo alto, más o menos a los 6 minutos del protocolo de Nauton, va a ser más o menos, sería, más o menos el protocolo de Nauton es, cada fase son 2 minutos, ¿no? Y como yo les decía, en el número 2 ya tenía como 2 METs, en el, en la fase 3 tenía, eh, los 3 METs, que serían más o menos los 6 minutos, y ella ya tiene signos, entonces, quiere decir que ese paciente está teniendo, este, más complicaciones y se, y, y está haciendo, este, algún tipo de, de, de problemas, ¿no? Con unos METs muy poquitos, ¿no? O sea, el riesgo alto, como les, les puse anteriormente, ¿no? Tiene acá, menos de 5 METs, ¿no? Con el ejercicio, ¿no? Si bien es cierto, no tiene estas cosas, pero ya con uno, con esto uno puede saber que su fracción de inyección está bajito, que por ahí, que son, está, no está, este, no está, este, no está bombeando bien, ¿no? O sea, no está, no está, hay un desbalance muy grande entre el aporte y la necesidad de oxígeno del cuerpo, entonces, ese paciente sería de un riesgo alto como los compañeros, ¿no? Muy bien, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Está claro todo lo que hemos ido desarrollando. Ya viene la última parte, que es la parte de rehabilitación cardíaca. Si ya entendieron todo lo anterior, que hemos hablado de la frecuencia cardíaca máxima, de los METS, de las pruebas de esfuerzo, de los tipos de ejercicio, entonces esa parte no va a ser nada complicado de entenderlo. Yo por eso quisiera saber si todo está claro para poder avanzar. Sí, todo está claro entonces. Vamos a ver entonces lo que es la rehabilitación cardíaca. Bueno, la rehabilitación cardíaca empezó como programa para los pacientes que estaban esperando trasplante cardíaco. Y pues se vio que algunos pacientes que estaban en espera, que tenían complicaciones, todos empezaron a hacer algún tipo de actividad física, ¿no? Al principio, pues, no bien, pero se cansaban y todo. Pero al final vieron que iban mejorando con el tiempo. Y pues muchos de esos pacientes, no muchos, pero sí algunos pacientes ya no terminaron en trasplante cardíaco ni en espera, porque saben que los que están esperando, pues muchos se mueren, ¿no? Este, ya no necesitaron ningún tipo de trasplante y, si bien es cierto, no estaban, pues, todos normales, pero podían hacer más actividades que antes, que no se hacía nada, ¿no? Entonces, porque antes decían, uy, el paciente tiene un problema cardíaco, tiene su insuficiencia cardíaca, este, ya no puede hacer nada, ¿no? Entonces, el paciente, pues, lo tenían sentado y decían, ya, no, no te muevas, porque apenas te mueves, te cansas, te agitas, este, y por ahí te infartas o te da otra cosa. Y entonces, peor, ¿no? Porque el paciente no se movía y, pues, va a subir más de peso y aumenta la presión y aumenta un montón de cosas, por más que le dan medicamentos, pues, cada vez más medicamentos, más de todo. Y al final, pues, no mejoraba nada, ¿no? El paciente. Entonces, por eso es que se empezó con eso, ¿no? Bueno, así empezó su cardíaca realmente. Y después ya se vieron todos los beneficios que tenía el hecho de hacer ejercicios en la parte del corazón. Y lo que se quiere es que ese paciente, así, tenga algún tipo de enfermedad cardíaca, viva lo mejor que se pueda o que pueda integrarse a la sociedad como cualquier otro paciente o como otra persona normal, ¿no? O sea, la idea es mejorar su calidad de vida, como todo lo que se quiere en la parte de rehabilitación, ¿no? Que el paciente, a pesar de tener discapacidad o tener limitaciones, pues, tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Eso es lo que es el objetivo principal de lo que es la parte de rehabilitación. Bueno, los antecedentes es que disminuye la mortalidad, ¿no? Cuando se mejora la capacidad del ejercicio, ¿no? La tasa de eventos cardiovasculares haciendo rehabilitación cardíaca realmente ha sido bastante baja, ¿no? Igual que la mortalidad. Entonces, como que es algo bastante seguro siempre y cuando se tomen todas las precauciones y se evalúe bien al paciente, ¿no? Obviamente que si yo a un paciente no lo evalúo y solamente me mando a hacer ejercicio por hacer, ¿no? Este, y no lo controlo, pues, ahí sí puedo tener más complicaciones, ¿no? Como les mencionaba al inicio, hay muchos pacientes que tienen ahí algo latente y no se sabe, ¿no? Entonces, empiezan a hacer ejercicios y ahí es donde tienen las complicaciones, ¿no? Entonces, bueno, las indicaciones de la rehabilitación cardíaca, bueno, puede ser un posinfarto de miocardio siempre y cuando, pues, esté controlado, ¿no? Esté hemodinámicamente estable, ¿no? No puede estar descompensado, ¿no? Poscirugía de vascularización miocárdica, vagina de pecho estable, ¿no? Disminución de la fracción de eyección con o sin síntomas de insuficiencia cardíaca siempre y cuando compensada, ¿no? Siempre tiene que estar el paciente compensado, acuérdense, ¿no? No puedo empezar ningún tipo de ejercicios ni la rehabilitación si no está compensado ni en la parte de la glucosa ni en la parte de la cardíaca, ¿no? Por todas las valvulopatías, poscirugía valvular. Gracias. 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 Tenemos que ver cuáles son las contraindicaciones, ¿no? En quienes no podría, pues, empezar lo que es la rehabilitación. Obviamente, cualquier estado descompensado, ¿no? Entonces, tenemos, pero hay algunas cosas que tenemos, que son puntuales que sí tendrían que tener en cuenta, ¿no? Entonces, tenemos una falla cardíaca descompensada, arrepiando control, ¿no? Obviamente, pues, estas presiones tampoco, pues, no son nada buenas, ¿no? Si tenemos infecciones, ¿no? Si tenemos infecciones, por ahí, una mecarditis, endocarditis, pericarditis, pues, tampoco no se puede hacer ningún tipo de la parte de rehabilitación, ¿no? Una aneurisma desecante de la aorta, tampoco, ¿no? Porque, obviamente, el paciente puede hacer algún tipo de esfuerzo y, por ahí, reventarse la aneurisma de la aorta, ¿no? Disecante de la aorta. Si tenemos, por ejemplo, estenosis a aorta moderada o severa, ¿no? Una cardiopatía congénita severa no corregida, ¿no? Y sintomática, sobre todo. Este, una fiebre o enfermedad infecciosa aguda, tampoco voy a poder, este, hacerlo. Porque, obviamente, pues, aumento la parte metabólica, aumento que el paciente, pues, su gasto cardíaco también aumenta y, ya, si el corazón, por ahí, no está trabajando bien con, este, y encima con la fiebre y toda la infecciosa y, encima, agregarle ejercicio, pues, tampoco, ¿no? Ustedes saben que también puede aumentar más la temperatura y, sobre todo, si es niñito, pues, por ahí puede convulsionar también por la fiebre, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Obviamente, si baja la fiebre y está controlado, pues, no hay ningún problema, ¿no? Si hay una diabetes no controlado, traumatológico agudo, o sea, es relativo. Por ejemplo, hay pacientes que por ahí, este, qué sé yo, se infartaron, se cayeron, se fracturaron el hombro, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, yo podría, el infarto está controlado, ¿no? Digamos que el hombro está inmovilizado o está con su tratamiento. Yo podría hacer ejercicios, por ejemplo, con el otro brazo o con las piernas, ¿no? O sea, no es contraindicación. Este, a no ser que el paciente por ahí tenga, pues, este, un TEC, por ejemplo, ¿no? Y que esté desconectado, entonces, ahí sí no voy a poder hacer nada, ¿no? Entonces, depende del problema que tenga. Entonces, yo puedo decir, bueno, sí, ese paciente puede, pero, obviamente, pues, con, si tiene una fractura, una luxación, con ese lado, pues, no voy a poder hacer nada, ¿no? Solamente cuidar hasta que pase el evento traumatológico ya corregido y después ya podría trabajar, aparte de la, trabajar con ese brazo o esa pierna, pues, que tuvo algún tipo de fractura o luxación o lo que le haya pasado, o un guisín, lo que sea, ¿no? ¿Ok? Entonces, tenemos que recordar que son los componentes de la reeducación cardíaca, ¿no? Tenemos la historia clínica, bueno, o sea, una clase y nivel de evidencia, o sea, una clase 1, significa, bueno, hay que recordar que significa que su efecto es beneficioso, ¿no? Y el nivel de evidencia significa que es, este, es de sólida, que por metanálisis y todas esas cosas, ¿no? Cuando es el tipo 2, ¿no? Sabemos que es recomendable, ¿no? Que la información puede ser divergente, pero de todas maneras es recomendable, ¿no? Y el clase, el nivel de evidencia C es esta opinión de expertos, ¿no? Y la prescripción del ejercicio, ¿no? Es decir, que es beneficioso, y el B significa que la evidencia no es muy fuerte, o sea, que, digamos, débil, pero de todas maneras podría ser beneficioso, entonces se prefiere usarlo, ¿no? Ahora que si fuera 2B y nivel de evidencia B, entonces ahí sí no sería recomendable, ¿no? O 3B, bueno, 3B no estaría indicado, ¿no? Si fuera el nivel de, en la clase 3B. Lo otro es la parte de educación y consejería, que sí es muy importante en todo lo que es la radiación cardíaca, ¿no? El control de la diabetes, el control de, bueno, del paciente fumador, manejo de la presión, psicología también, ¿no? Entonces, por ahí siempre hay algunas controversias, ¿no? Bueno, no habría que revisar bien los estudios, bueno, algunos estudios son manipulados, entonces hay que revisar bien el de evidencia de cada uno. Pero es lo que se aconseja, ¿no? Siempre cuidar la parte nutricional, ¿no? Y el control de los factores de riesgo cardíacos. Bueno, entonces vamos a ver ya lo último, que son las fases de la rehabilitación cardíaca, que es bastante fácil para acordarse, ¿no? Y bastante lógico si ustedes lo quieren ver así. Entonces tenemos la fase 1, que es la hospitalaria, ¿no? El paciente, pues, tiene el evento cardíaco, entonces hospitaliza. La fase 2, cuando ya está de alta, está ambulatorio, o sea, está en su casa. Y la fase 3, que es de mantenimiento. Entonces, fase 1, hospitalaria, ¿no? Fase 2, que sería ambulatoria, cuando ya el paciente sale de alta. Y fase 3, de mantenimiento, o sea, mantenerse ya con lo que se había ganado. Entonces, vamos a la fase 1, ¿no? Entonces, la fase 1, que sería la fase hospitalaria, más o menos de una a cuatro semanas, ¿ya? Habitualmente son dos etapas en esta primera fase, que es en la unidad de cuidados intensivos coronarios y en el resto de la hospitalización, ¿no? Este, cuando están en la fase de unidad de cuidados intensivos coronarios, entonces normalmente no se hacen mayores cosas ahí. Y hasta que pase unas 48, 72 horas, el paciente ya está hemodinámicamente estable, ¿no? Y no ha habido ninguna complicación. De repente podríamos intervenir con cosas muy básicas, que básicamente movilizaciones, ¿no? Y la parte respiratoria para que el paciente no se complique con ninguna neumonía también, ¿no? Y siempre tiene que ser con el paciente hemodinámicamente estable, ¿no? Ustedes saben que los pacientes que tienen infarto y que sobreviven al infarto, a veces no se mueren por el infarto mismo cuando están hospitalizados, sino que se mueren por las complicaciones, ¿no? Como son las arritmias ventriculares, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante que el paciente esté estabilizado y que por ahí ya no tenga ningún riesgo, ¿no? Para poder empezar, ¿no? Y después ya cuando el paciente sale de la unidad de cuidados intensivos coronarios, podemos ya intervenir más, hacer más actividades, este, para que, y prepararlo el paciente para el alta, ¿no? Entonces la fase hospitalaria va a ser de 48, 72 horas hasta el alta, ¿no? Y lo más importante de esta fase, el objetivo más importante de esta fase es prevenir el desacondicionamiento físico, esto, ¿no? Prevenir el desacondicionamiento físico significa que ese paciente, de repente, antes de que le pase eso, de estar hospitalizado por el evento coronario, ¿no? Era independiente, hacía todas sus cosas solo y después cuando está hospitalizado, ¿no? Desde la unidad de cuidados intensivos coronarios pasa a la parte de hospitalización común, ¿no? Y el paciente, pues, no hace nada, o sea, no hace nada uno porque tiene temor, que le han indicado que no. Entonces el paciente, este, cuando tiene que pararse para ir al baño, para lavarse los dientes, para comer, se agita, ¿no? O sea, se ha desacondicionado y no es por un problema cardíaco, no es que el corazón no esté funcionando bien, sino porque se ha desacondicionado físicamente. O sea, el paciente, pues, por ahí está, y los familiares también apoyan eso y dicen, ay, pobrecito, no te muevas, yo, 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 yo te, al lado, te lavo los dientes, te doy de comer y todos ustedes van a ver, pues, hospitalizó al paciente y están que le den de comer, que le hacen, le hacen todo, ¿no? O sea, lo cambian, lo visten y el paciente, pues, no hace nada, ¿no? Por temor o por sobreprotección, pero no hace nada y se va desacondicionando físicamente. Entonces ese paciente que va a salir de Alka, este, no va a poder hacer nada en su casa y lo van a seguir tratando de esa manera. Entonces, te va a ir desacondicionando más, ¿no? La parte física y al final, cuando queramos empezar a hacer toda la parte de reclutación o insertarlo para que haga actividades, le va a costar mucho. Entonces, el objetivo principal de esta primera fase es evitar el desacondicionamiento físico del paciente. Este, entonces, es muy importante tratar de que el paciente no llegue a eso, ¿no? Normalmente, cuando está el paciente hospitalizado, lo que se va a hacer, este, varias veces, varias sesiones en el día, se le enseñan a los pacientes qué es lo que tienen que ir haciendo y son ejercicios, pues, este, uso de un tama, ¿no? De movimientos de rangos articulares y ejercicios, ¿no? Respiratorios y van a ser más o menos hasta los cuatro meses, ¿no? Para que el paciente pueda hacer casi todas sus actividades, como ir al baño, este, lavarse los dientes, comer y todo, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer es, obviamente, pues, lo controlamos para que no tenga ninguna aplicación, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo general es que ese paciente pueda llegar a la fase 2, ¿no? Sin mayores, este, complicaciones, o sea, que llegue bastante bien, ¿no? Que no se haya desacondicionado físicamente. Entonces, vimos la fase 1, que era hospitalaria, ¿no? La fase 2 es ambulatoria, el paciente ya sale de alta, usualmente son de 8 a 12 semanas, este, luego del alta hasta las 8 a 12 semanas, o sea, 2 a 3 meses después del alta, ¿ya? Y la, este, hace, normalmente se hace una prueba de esfuerzo, ¿no? Para ver en qué condiciones está saliendo el paciente, qué actividades puede hacer y para indicarle las cosas que puede ir haciendo en casa hasta que pueda venir al hospital y así integrarse a la fase ambulatoria de la rehabilitación cardíaca. Entonces, tenemos acá la fase 2, ¿no? Que, como les mencionaba, puede durar entre 8 a 12 semanas después de que el paciente ha salido de alta, ¿no? Normalmente va a hacer ejercicio 3 veces a la semana, ¿no? Y el objetivo más importante es mejorar la capacidad funcional del paciente, ¿no? O sea, quiere decir que el paciente es la capacidad funcional, o sea, de lo que hace, tiene que llegar a ser lo más normal posible, ¿no? Entonces, ese es el principal objetivo de esta fase, mejorar la capacidad funcional del paciente, ¿no? Y los otros objetivos es, bueno, medificar los factores de riesgo, todo eso, ¿no? Al principio el paciente sale de alta y está asustado porque, bueno, pues se infartó y dice, no, yo ahora me voy a cuidar, no voy a subir de peso, voy a hacer ejercicios, no voy a fumar, todo. Pero al final el paciente, pues, si no cambió de peso en esta fase, después cuando haga mantenimiento va a recaer en todo lo que estuvo haciendo antes de que le pase. Porque el paciente va viendo que puede hacer todas las cosas como antes y se va confiando, va perdiendo el miedo, ¿no? Entonces, va llegando a lo que hacía antes. Y a veces, bueno, sí hay algunos pacientes que sí se asustan y dicen, no, pues ya me voy a cuidar, ya me pasó, entonces no lo vuelvo a hacer, ¿no? Pero a veces es muy difícil y más si la familia no colabora. Por ahí, este, tiene una familia que apoya y que, bueno, hace dieta, se cuida en todo, entonces el paciente obviamente, pues, va a estar en muchas mejores condiciones. Pero si la familia dice, bueno, ¿y qué vamos a comer, este, no sé, pues, no sé, un Kentucky ya? Entonces, y dice, sí, pello frito para todos. Entonces, dicen, no, tú no vas a comer eso porque tú te has infartado y entonces a él le preparan otra cosa, ¿no? Entonces, al final el paciente va a ceder, ¿no? En algún momento va a romper esa dieta que está haciendo y si es que no le dan, pues, va a ir a la cocina, va a abrir la refrigeradora y se lo va a comer en algún momento. Entonces, por eso es que es importante también que la familia colabore para que todo esto se pueda mantener, ¿no? Entonces, lo importante en esta fase es que van a hacer ejercicios tres veces por semana, ¿no? La frecuencia de entrenamiento va a ser entre 60, 88, bueno, puede ser hasta 90% como máximo, ¿no? Normalmente va a durar entre 30 y 45 minutos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el entrenamiento, después los ejercicios de tipo aeróbico y después hacer estiramiento. Entonces, es muy importante hacer estiramiento después de hacer los ejercicios para que no terminen con las lesiones, ¿no? Este, musculares o con dolor, ¿ya? Este, y lo ideal de esta fase, o sea, lo que se quiere alcanzar es que puedan llegar con todas las condiciones para llegar a la fase 3 y que puedan mantenerse en buenas condiciones, ¿no? Cuando van, hacen la segunda fase, normalmente es ambulatorios, pero el paciente va al hospital a hacer todos los ejercicios y realmente la pasa bastante bien porque se encuentran con bastantes compañeros con los que estuvieron hospitalizados, este, hacen bastantes amigos por ahí, ¿no? Tienen intereses comunes, este, hacen las mismas cosas, ¿no? Entonces, es como que hacen un grupo bastante, bastante bueno. El problema es cuando los tenemos que dar de alta porque ya no quieren irse porque obviamente vienen y hacen su rutina, van al hospital, hacen sus ejercicios, ¿no? Después van a su casa, todos se cuidan para comer bien, qué sé yo, pero una vez que termina esta fase y el paciente tiene que ir, ya no va a venir al hospital a hacer la segunda fase porque el paciente ya está bien, ¿no? Ahí es donde tenemos más recaída. Entonces, la fase de mantenimiento quizás sea... Ya creo que se cortó. Entonces, lo más difícil de mantener, como dicho sea su nombre, es la fase de mantenimiento, siempre cuesta más. ¿Por qué? Porque el paciente ya no está acompañado todo el tiempo, ¿no? Y el paciente tiene que estar viendo cómo hacer los ejercicios, cómo mantenerse en buenas condiciones, cómo seguir alimentándose en forma correcta porque ya no va a estar bajo la supervisión como estaba, pues, hasta la fase 2 cuando venía al hospital, ¿no? Entonces, si durante la fase de, este, ambulatoria no se establecieron bien, este, las rutinas, digamos así, y en la fase de mantenimiento, el paciente vuelve a caer, ¿no? Entonces, este... Que el paciente haga las habilidades, que vea dónde hace los ejercicios, porque, como les decía, ya no va a venir al hospital, ¿no? Entonces, ya uno tiene que estar supervisándolos, pero ya no es que va a venir, pues, tres veces a la semana para hacer los ejercicios. Entonces, ya lo verán, pues, cada mes, cada dos meses, de acuerdo al tiempo que ha pasado, ¿no? Para ver qué tanto el paciente está cumpliendo. Pero, este, de verdad que es difícil porque muchos pacientes ya al año otra vez están regresando no muy bien, ¿no? Este, porque no pudieron mantener ese tipo, ese ritmo de vida, ¿no? Entonces, es importante todavía seguir supervisándolos, pero ya no van a regresar, pues, otra vez a la fase 2 para hacer los mismos ejercicios. Ya esto depende mucho de la educación y de la fuerza de voluntad que tenga el paciente, ¿no? Entonces, en esta fase, el objetivo, este, es mantener la capacidad de funcionar, mantener el equilibrio de vida saludable y reinsertar al paciente en la parte social y laboral, ¿no? El paciente va a ingresar a esa fase cuando la capacidad funcional es más de 7 MET, la fracción de eyección más de 50%, ¿no? Control, seguimiento periódico también, ¿no? Y lo más importante es lograr los cambios permanentes en el estilo de vida, ¿no? Entonces, como yo les decía, siempre es complicado, ¿no? O sea, si el paciente no cambió en esos meses y solamente lo hacía porque estaba acompañado de los otros pacientes o porque estaban los médicos, los ternólogos también ahí a su lado, después le va a ser mucho más difícil mantenerlo, ¿no? Entonces, es típico del paciente, ya sabe que lo van a dar de alta porque ya se están cumpliendo los 3 meses, ya se les hizo la prueba de esfuerzo, ya están bien, ¿no? Entonces, ya sabe que lo van a dar de alta y el paciente otra vez empieza, ay, este, me duele no sé qué, me duele acá, este, ya no puedo respirar bien, no sé, siento molestias, ya no, no sé, inventa bastantes excusas para que no se los dé de alta, ¿no? Pero ya, pues la prueba de esfuerzo nos dice que está bastante bien, que las molestias que tiene, pues no, no son por cosas del corazón, sino porque ya es la, no las ganancias secundarias o la parte emocional del paciente. Entonces, durante las fases de rehabilitación cardíaca, ahí no lo he puesto, pero la parte de psicología también juega un papel muy importante, ¿no? Bien, acá, bueno, no les he puesto las diapositivas, pero, este, hay otro tema que, que también les podría mencionar, es que es la, la actividad sexual del paciente después de un infarto, ¿no? Que a veces lo, lo preguntan los pacientes y a veces no lo preguntan y ustedes también tienen que abordar esos temas que a veces es un poco difícil, ¿no? Entonces, lo que se sabe es que el paciente cuando tiene una, puede tener relaciones, ¿no? Con la persona habitual, con la pareja habitual, más o menos cuando ya tiene más de 5 METs, ¿no? Pero con una pareja no habitual, son como 7 METs, ¿no? Entonces, eso también tienen que saberlo y tienen que decirle al paciente, ¿no? Que si ya su capacidad funcional está más de 5 METs, podría tener relaciones con una pareja habitual, ¿no? Pero si tienen, y decírselo así, ¿no? Si es con la pareja habitual, sí, ¿no? Pero si es con una pareja no habitual y todavía tiene 5 o llegando a 6 METs, qué sé yo, Ustedes le tienen que decir que todavía no, ¿no? Porque obviamente, pues, ahí le puede pasar algo. Entonces, y la parte del retorno laboral también es importante. Acá dice, bueno, ya más de 7 METs usualmente se puede reinsertar a su trabajo siempre y cuando uno sepa a qué se dedica, ¿no? Porque si el paciente es, por ejemplo, un estibador que carga cosas pesadas, no lo puedo mandar con 7 METs de esfuerzo para que pueda cargar cosas, no lo va a poder hacer. Entonces, depende el tipo de trabajo que haga para decirle, bueno, ya se puede reinsertar o todavía no puede, ¿no? Entonces, también depende de la capacidad que tenga el paciente. Bueno, no sé si tienen la pregunta, ya con eso hemos terminado la parte de lo que es rehabilitación cardíaca. Acá, bueno, les he puesto algunos niveles de evidencia que les mencioné y la bibliografía también, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, algo que no esté claro. Algo que... Entonces, recapitulando, ¿no? Hemos visto todo lo que era la parte de las nociones básicas, los tipos de ejercicios y después la parte de las pruebas de esfuerzo y al final las fases de la rehabilitación cardíaca, ¿no? Y en las fases de la rehabilitación cardíaca hemos visto la parte de la fase 1, que es la parte hospitalaria, la fase 2, que es ambulatoria, y la fase 3, que es de mantenimiento, ¿no? Entonces, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Y viendo la parte lógica, primero el paciente está hospitalizado, después sale de alta y después ya tiene que mantenerse, ¿no? Entonces, en la fase 1, lo importante era... El objetivo más importante era evitar el desacondicionamiento físico del paciente, o sea, que el paciente no tiene las habilidades, aunque sea las actividades vía diaria, y no porque se ha infectado, sino porque se está desacondicionando. Entonces, lo importante es que el paciente no se desacondicione, porque si no recuperarlo, cuesta más, ¿no? Más tiempo, más trabajo, la parte psicológica también, ¿no? Entonces, la fase 2, que es la fase ambulatoria, si el paciente ya salió de alta, lo más importante es mejorar la capacidad funcional del paciente, o sea, que el paciente pueda lograr cada vez más cosas, ¿no? Hasta llegar, entre comillas, a lo normal. Y la fase 3 ya es mantener todo lo que se ha ganado en las fases anteriores, ¿no? Que siempre es complicado, ¿no? Y sobre todo si es que el paciente no cambió sus hábitos de vida en forma permanente, ¿no? Entonces, el paciente vuelve a regresar a lo mismo después de un tiempo, ¿no? Y eso sería lo más importante de recordar en las fases de la rehabilitación cardíaca, ¿no? No sé si está todo claro. ¿Sí? Sí, doctora. Sí. Bien. Ok. Entonces, no se olviden por ahí los conceptos básicos, ¿no? Los tipos de ejercicios, este, las pruebas de esfuerzo que revisamos, que como les decía, hay muchos protocolos, pero esos son los más frecuentes, y las fases de la rehabilitación cardíaca con sus objetivos principales, ¿no? Que tienen que recordar. Entonces, yo creo que si se acuerdan de esas cosas, esta, por lo menos les puede servir, pues, como siempre les digo, para el futuro, ¿no? Siempre llevarse lo más importante para que después lo puedan usar, ¿no? El detalle lo pueden ir viendo de acuerdo a las especialidades que hagan y de acuerdo al pase que tengan también. Pero, por lo menos, lo más básico tienen que recordar, ¿no? Entonces, si está todo claro. No, este, creo que terminamos la clase y ya los dejo para que puedan ir a sus prácticas. Gracias.